Música Voy a exponer ya las tesis fundamentales de la estética de la recepción. Pues bien, después de considerar las principales aportaciones de los precursores y las de los autores que proporcionan las fuentes teóricas de la estética de la recepción, nos ocuparemos ahora directamente de esta estética examinando en primer lugar las ideas de Hans Robert Haus. El 13 de febrero, digo perdón, el 13 de abril de 1967, Haus pronuncia un discurso o lección inaugural en la Universidad Alemana de Constanza que viene a ser un manifiesto o acta de fundación de la estética de la recepción. Este discurso se publica poco después con el título de La historia de la literatura como provocación a la ciencia literaria. La historia de la literatura como provocación a la ciencia literaria. Antes de exponer el contenido básico de este trabajo que se presenta en forma de tesis y con un propósito provocador como se deduce del título mismo del discurso digamos algunas palabras sobre el contexto académico y social sobre en que en que se elabora y se da a conocer este trabajo de Haus. El contexto teórico es el de la crisis de las concepciones de la autonomía del texto o de la obra y de la supuesta neutralidad ideológica del investigador en las ciencias sociales o humanas y por consiguiente la crisis también de la ciencia literaria. Es asimismo la crisis de la teoría inmanentista o formalista u objetivista de la literatura y de la crítica literaria inspiradas por el formalismo ruso, el estructuralismo en Europa occidental y por la nueva crítica o neocriticismo en Estados Unidos. Se trata de teorías y críticas que no dejan espacio alguno al papel activo del lector ya que a este solo se le reserva en esas teorías el de simple reproductor de lo que la obra contiene o encierra en sí. Por lo que toca al contexto social de los años 60 hay que registrar en la Alemania Federal como en otros países incluido México las protestas masivas contra la guerra de Vietnam y los movimientos estudiantiles del 68. Todo esto influye en las universidades alemanas y particularmente en la recién fundada Universidad de Costanza con la exigencia en los estudios literarios de atender a la función social de la literatura exigencia que se traduce a su vez en la necesidad de plantearse sobre nuevas bases las relaciones entre la literatura y la sociedad. Relaciones que ciertamente ya se había planteado el marxismo en la República Democrática Alemana pero desde un enfoque dogmático que lo hacía insatisfactorio en los medios académicos de Costanza así como en otros lugares. Insatisfactorio decimos asimismo para los fundadores de la estética de la recepción porque las relaciones entre literatura y sociedad solo lo plantean los marxistas alemanes con respecto a la génesis al origen de la obra o al contenido ideológico de ella despreocupándose de sus efectos y de la función social desde el ángulo de la recepción. En este doble contexto teórico, académico y social se plantean en la Universidad de Costanza la necesidad de revisar los principios y métodos de la ciencia literaria vigente. Y es en esta joven universidad donde un grupo de jóvenes investigadores encabezados por House que considera necesario orientar los estudios literarios hacia una nueva estética que atienda a la función social de la literatura no ya desde la perspectiva del autor o de la obra sino del público o del lector. Y respondiendo a este objetivo House pronuncia en el acto académico de la inauguración del año escolar de 1967 el discurso ya citado que por el cambio radical que propone en los estudios literarios provoca una verdadera conmoción en los medios académicos. En dicho discurso recordemos una vez más su título La historia de la literatura como provocación a la ciencia literaria House postula un cambio de paradigma en la teoría e historia de la literatura. El concepto de paradigma lo utiliza House en el sentido que le da quien lo ha lanzado cinco años antes. Tomás Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas. Por paradigma entiende Kuhn un modelo un modelo de la actividad científica de los problemas a resolver y de los métodos o estrategia para resolverlos que son aceptados en un determinado momento histórico por la comunidad científica de ese tiempo. En ese sentido es que House emplea también el concepto de paradigma y por cambio de paradigma entiende Kuhn un cambio brusco o revolución en la historia de la ciencia en virtud del cual un nuevo paradigma desplaza o sucede hasta el que ahora ha sido dominante o vigente. Y este nuevo paradigma en la historia de la literatura es para House la estética de la recesión. Pero ¿cuáles son los paradigmas que House pretende desplazar con este nuevo que él propone como estética de la recesión? Esos paradigmas son a su juicio los tres siguientes. Primero el paradigma clásico humanista o renacentista que toma como modelo y sistema de normas la poética clásica y que juzga las obras del presente conforme a los modelos y normas de esa poética del pasado. Así pues los referentes para el crítico y el lector en este paradigma son los autores clásicos cuyas obras deben ser imitadas. Y este paradigma clásico humanista o renacentista es el que domina la escena literaria desde la antigua edad clásica hasta los siglos XVIII y XIX. El segundo paradigma que Hauss pretende desplazar con la estética de la recesión es el paradigma historicista positivista que surge en el siglo XIX solo siglo siglo de luchas por afianzar los estados nacionales las historias y entre ellas la historia de la literatura cumplen la función de legitimar la unidad y los sentimientos nacionales. La obra se explica entonces por la época en que ha surgido y en que se da esa aspiración a la unidad nacional. Y el tercer paradigma que Hauss pretende sustituir o desplazar es el paradigma estilístico formalista estilístico formalista que aparece en el siglo XX después de la primera guerra mundial representado por la estilística de Leo Spitzer el formalismo ruso y el new criticism o nueva crítica norteamericana. La obra se concibe en este paradigma o conforme a este paradigma en esta corriente la obra de arte la obra literaria se concibe como un sistema autónomo cerrado y autosuficiente. Su explicación hay que buscarla por tanto la explicación de la obra la explicación del texto hay que buscarlo por tanto en la obra misma en sí y no en factores externos históricos o sociales. Lo común a mi modo de ver en estos tres paradigmas es que concentran su atención en la obra ya sea que se la considere de acuerdo con un modelo universal el clásico como sucede en el paradigma clasicista ya sea que se conciba la obra como un producto histórico que sólo puede explicarse poniéndolo en relación con su época que es lo propio del paradigma historicista positivista ya sea o también ya sea finalmente al ver la obra como un sistema autónomo autosuficiente e inmutable al margen de la historia y de la sociedad que es lo característico del paradigma estilístico formalista estos tres paradigmas coinciden a su vez en no tomar en cuenta el papel del reflector o lector ciertamente en el paradigma clasicista la obra sólo admite una lectura posible la que se adecua o corresponde al modelo clásico y por tanto el papel del lector es completamente pasivo en el paradigma historicista lo que interesa es situar históricamente la obra independientemente de los efectos que ésta produzca sobre el lector y por último en el paradigma estilístico formalista se desprende a la obra no sólo de su relación con el lector con la época o la sociedad sino también sino también de su relación con el lector o de la relación del lector con la obra misma el nuevo paradigma que House postula como estética de la recepción pone el acento precisamente en lo que los tres paradigmas mencionados dejan a un lado o sea el papel activo del lector o receptor en el proceso de lectura o de recepción veamos pues las cuestiones fundamentales que House aborda con este nuevo paradigma o estética de la recepción y para ello fijaremos la atención en el trabajo suyo que ya hemos mencionado que ya hemos mencionado más de una vez titulado la historia de la literatura como provocación a la ciencia literaria como ya como ya dijimos House expone sus ideas en este trabajo en forma de tesis y por esto nos vamos a detener en cada una de estas tesis que son siete en este trabajo primera tesis esta primera tesis tiene que ver con su modo de concebir la historia de la literatura House empieza por criticar lo que ha sido esta historia de la literatura tradicionalmente y en particular la propia del objetivismo histórico que subraya la historicidad de la literatura pero concebida como relación entre puramente como relación entre hechos literarios agreguemos por nuestra cuenta que este objetivismo histórico entienda a su vez esos hechos literarios en un sentido positivista como si se tratara de hechos físicos o hechos de la naturaleza a esta concepción de la historia de la literatura contrapone House la de la historia basada en la experiencia que de la obra tiene el lector experiencia que obviamente sólo puede darse en su relación con la obra considerada esta ya no en sí cerrada sino abierta a la intervención del lector House considera que esta relación del lector con la obra es una relación dialógica es un diálogo que se establece entre el lector y la obra y la experiencia como diálogo del lector con la obra la considera House fundamental para la historia de la literatura pues el historiador mismo es un lector que no puede dejar de estar en una relación dialógica con la obra dice House literalmente antes de clasificar una obra el historiador debe ser consciente de que él ocupa una posición actual como lector pero el historiador no sólo es un lector previo desde su posición actual puesto que en esta posición se conjuga una sucesión histórica de lecturas y así debe interpretarse a nuestro juicio la parte final de esta primera tesis cuando House dice el historiador debe convertirse siempre y en primer lugar en lector antes de comprender y clasificar una obra o dicho de otra manera el historiador debe permanecer consciente de su posición actual como lector antes de justificar su propio juicio a través de la sucesión histórica de lectura de modo que el historiador es primero lector antes de investigar la sucesión de las diversas lecturas que constituyen el objeto para House de la historia de la literatura subrayemos estos dos pronunciamientos de esta primera tesis primero la relación del lector con la obra es dialógica es un diálogo segundo la historia de la literatura que se hace desde la posición actual del historiador conjuga une una sucesión histórica de lectura pasemos a la segunda tesis al examinar en esta tesis la experiencia del lector House nos previene contra la amenaza de caer en el psicologismo entendido a nuestro modo de ver como la reducción de dicha experiencia del lector a sus vivencias psíquicas eso sería el psicologismo que rechaza House pero para escapar de este psicologismo House sitúa la recepción de la obra por el lector en un sistema referencial objetivo de experiencias al que llama en la tesis siguiente al que llama horizonte de expectativas de manera que el lector lee en el marco de un horizonte de expectativas concepto central este concepto sobre el cual vamos a volver este concepto de horizonte de expectativas será un concepto central de la estética de la recepción pero es como podemos recordar un concepto que House toma de Gadamer que es el primero que hace uso de él el horizonte comprende el horizonte de expectativas comprende lo que el lector espera espera de su lectura de una obra determinada siempre que alguien lee algo algo espera del lector ya sea por lo que le sugiere el título ya sea por los conocimientos literarios que tenga previo pero no se enfrenta uno completamente diríamos desnudo frente a la obra sino esperando algo de ella entonces esto constituiría el horizonte de expectativa y para House se trata lo cito a él literalmente ahora se trata de un sistema referencial objetivo no es algo que cree el espectador el lector sino es algo que domina en ese momento en esa sociedad en ese tiempo un sistema de expectativas que surgen para cada obra en el momento histórico de su aparición del conocimiento previo del género de la forma y de la temática de la obra conocida con anterioridad así como del contraste entre la lengua poética y el lenguaje práctico es decir cuando un lector por ejemplo un lector de un poema de García Lorca lee ese poema no se enfrenta diríamos completamente inerme o desnudo ante él ya tiene datos de la biografía de Lorca sabe que Lorca pertenece a una determinada generación la generación del 27 tiene un cierto conocimiento de los temas de los procedimientos poéticos que dominan en esta generación entonces todo esto todo esto constituye diríamos el horizonte de expectativa lo que espera lo que espera de la su lectura se adecua o ha de conformarse a este sistema referencial objetivo que se llama precisamente horizonte de expectativa pues bien al examinar porque ahora pasamos a si estamos en la en la segunda tesis exactamente o sea al dialogar el lector con la obra dispone ya de un sistema de referencias o conocimientos previos acerca de ciertos aspectos de la obra como son el género literario la forma que dominante la temática etcétera etcétera de dónde le viene este conocimiento al lector pues le viene de las obras leídas ya con anterioridad y así pues al aparecer una obra el lector la lee disponiendo ya de un horizonte de expectativo y al leerlo el lector sitúa esa obra en el marco de ese horizonte que ya conoce el lector pues de nuevo se mueve en un determinado horizonte de expectativas objetivo ya dado ya dado no es una invención suya ya dado que le va guiando en su lectura se trata en verdad a nuestro modo de ver del horizonte de expectativas del autor conforme al cual ya se ha producido la obra es decir en la época determinada domina diríamos ya es conocido diríamos el horizonte de expectativas conforme al cual se ha escrito la obra si Lorca escribe conforme ya a un sistema de referencias en cuanto al lenguaje poético en cuanto al lenguaje poético propio de la vanguardia poética de esa época en cuanto al género etcétera etcétera más adelante en otro trabajo suyo de 1980 House hará una diferencia que todavía no establece en esta tesis esta tesis es el primero o uno de sus primeros trabajos digo entonces que en otro trabajo suyo posterior de 1980 House hará una diferencia que todavía no establece en estas tesis entre dos horizontes de expectativa uno que es el ya mencionado que es el horizonte de expectativa o sistema de referencia conforme al cual se ha producido la obra y que en cierto modo podemos encontrar en la obra misma o sea se trata del horizonte de expectativas del autor que está inscrito en la obra y que este horizonte de expectativas no va a cambiar a través del tiempo es decir una obra de un poema de Lorca escrito conforme a cierto horizonte de expectativa con el paso del tiempo la obra permanece y por tanto el horizonte de expectativas conforme al cual fue creado va a permanecer también entonces repito hay según House en ese trabajo ya posterior un horizonte de expectativas del autor que es el que está diríamos inscrito fijado en la obra y otro y otro que es el horizonte de expectativas del lector que si cambia ya que la obra a través del tiempo será será leída desde diferentes horizontes de expectativas además que el Quijote por ejemplo si bien el horizonte de expectativas del autor es el mismo a través del tiempo sin embargo el modo como ha sido leído a través del tiempo en diferentes épocas en diferentes sociedades se hace conforme a los horizontes de expectativas que han dominado en cada tiempo y que es en cierto modo el horizonte al que se atiene el lector entonces tenemos dos horizontes de expectativa el del autor inscrito en la obra y el horizonte de expectativa dominante en la época en que se lee y conforme al cual seguía el lector en su lectura el concepto de horizonte de expectativa le sirve de base a Haus para introducir en la siguiente tesis la tercera de la que ahora vamos a ocuparnos un concepto muy importante en Haus que es el concepto de distancia estética concepto de distancia estética en que consiste la distancia estética tratemos de entender la explicación de Haus en estos términos una vez reconstruido el horizonte de expectativas dado objetivamente e inscrito en la obra puede comprenderse la suerte que corre este horizonte de expectativas con su recepción por el lector o sea aunque el horizonte de expectativas del lector permanezca diríamos inalterable sin embargo el horizonte de expectativas del lector varía a través del tiempo y es conforme a él que va a leer la obra inscrita en ese horizonte de expectativa entonces nos encontramos aquí nos encontramos aquí que una vez repito reconstruido el horizonte de expectativas dado objetivo e inscrito en la obra puede compararse ese horizonte de expectativas con el horizonte de expectativas del reflector se trata de dos conceptos diferentes que no forzosamente coinciden como lo demuestra el hecho de que hay una pluralidad de horizontes de expectativas del lector con respecto a la unidad del horizonte de expectativa del autor entonces decimos entonces que ese horizonte de expectativas del autor puede compararse con el horizonte de expectativas del lector en su recepción o sea como dice House con la forma y el grado de sus efectos en un en un público determinado pues bien la relación del público y de la crítica puede ser diversa puede ser en cuanto al modo de de recibir de enfrentarse la obra el la recepción por parte del público puede ser de éxito de un éxito espontáneo puede ser de un rechazo de la obra puede ser de un escándalo motivado por la obra que aparece en un momento determinado puede ser también la reacción de asentimiento de acuerdo de conformidad con la obra puede ser de comprensión lenta parugatina de la obra es decir que los modos de reaccionar de recibir la obra por parte del público puede ser diversa distinta en las distintas reacciones del público y de la crítica ahora bien si se trata del rechazo de una nueva obra lo que suele ocurrir sobre todo siempre que se trata de una obra innovadora es decir una obra que choca con lo que espera el público la crítica porque es el horizonte de expectativas dominante porque sobre todo cuando se trata de un arte innovador generalmente hay una ruptura hay una ruptura hay un rechazo hay por tanto una no aceptación por parte del público y de la crítica con respecto a esa obra innovadora digo entonces ahora bien si se trata del rechazo de una nueva obra porque esta no encaja en el horizonte de expectativas dominante se hará necesario un cambio de horizonte de expectativa esto ha ocurrido casi siempre con las obras nuevas e incluso con obras que no son profundamente innovadoras por ejemplo hoy vemos con asombro verdad que la ópera Carmen fue silbada el día que se estrenó no digamos verdad la reacción del público con las las obras musicales de Stravinsky que durante cierto tiempo provocaron un rechazo e incluso un escándalo es más que la historia de la literatura y del arte nos muestra con abundantes ejemplos como se produce este distanciamiento entre el horizonte diríamos conforme al cual fue creado la obra y el horizonte de expectativas con que el lector o el espectador se enfrente a la obra generalmente la obra nueva y particularmente la obra innovadora la obra revolucionaria por la ruptura que implica los métodos de creación o en la forma es objeto de un rechazo porque no encaja en el horizonte de expectativas dominante y es aquí donde cobra sentido y donde puede entenderse el concepto de distancia estética entendiendo por ella por distancia estética la distancia que media entre el horizonte de expectativas dado y el horizonte de expectativas del público distancia que se pone de manifiesto en la en la recepción de la obra este concepto de distancia estética es tan importante para House es tan importante para House que que le permite determinar el carácter artístico de una obra por medio de la forma y el grado de su efecto en el público es decir la distancia psíquica entre un horizonte y otro le sirve a House nada menos lo cual es una tesis muy discutible que luego volveremos sobre ella le sirve a House para medir el carácter artístico y el valor de una obra es decir una obra cuanto mayor es la distancia estética entre uno y otro horizonte diríamos entre el marco conforme al cual se ha creado la obra y el marco con el que el espectador se enfrenta a la obra esto a House le va a servir de base como criterio de la calidad artística o del valor estético de la obra una tesis que ustedes comprenderán que es una tesis muy discutible o sea que para House con la distancia estética cuando la distancia estética aumenta como sucede a la innovación o ruptura con el horizonte dado aumentará su valor estético y así lo dice y así lo dice expresamente en este pasaje para que no piensen que es una interpretación mía en la medida dice House en la medida en que esta distancia disminuye y en que a la conciencia del receptor no se le exige volverse hacia el horizonte de una experiencia nueva no conocida la obra es decir la medida en que no hay esta distancia la obra se aproxima a la esfera de lo que llama House el arte culinario o de entretenimiento y por arte culinario entiende House un arte que no exige un cambio de horizonte un arte que se satisface con el horizonte o gusto habitual de este modo la calidad artística o el valor estético lo asocia House a la innovación lo cual era lo que sostenían lo que sostenían los formalistas rusos que fueron los primeros en dar tanta importancia a la innovación a la ruptura entendida por ellos como innovación o ruptura formal en las formas aunque a diferencia de los formalistas rusos House pone el acento no en la obra sino en la recesión en la innovación o ruptura con la recesión anterior o con la recesión habitual o que ha dominado hasta entonces House entonces considera que es la innovación lo que permite juzgar y particularmente la innovación en el terreno de la de la recesión lo que permite juzgar el valor estético de una obra y esto es por otra parte lo que han sostenido las vanguardias artísticas del siglo XX que son las que han puesto el acento sobre todo no en la obra por su capacidad de representar la realidad ni por la realización del valor de la belleza sino que el valor fundamental o lo que permite acreditar el valor estético de una obra para la vanguardia rusa para el cubismo suprematismo etcétera es la capacidad de la obra de innovar de romper con la tradición y por eso es que un teórico estudioso de las vanguardias ha hablado refiriéndose a las vanguardias de la tradición que es lo opuesto a la innovación pero de la tradición de la ruptura lo que ocurre también es eso que la ruptura la innovación acaba por repetirse y convertirse también en una tradición y en una cierta repetición pero es justamente las vanguardias artísticas del siglo XX y antes lo habían hecho los formalistas rusos en el terreno teórico los que elevan la innovación la creatividad al valor diríamos del criterio para definir la calidad artística o el valor de una obra en suma de esta tesis tercera podemos retener el concepto de distancia estética y la importancia que Haus la atribuye para medir desde la recepción el carácter artístico o el valor estético de la obra lo que nos lleva a esta pregunta no atribuye no atribuye demasiado al receptor al receptor se convierte por tanto en el árbitro para juzgar la calidad por su capacidad de romper con el marco de expectativas en que él se ha movido o también esta pregunta no es generalizar demasiado pregunto yo el convertir lo que es propio o característico de una práctica artística determinada como es la de la vanguardia artística del siglo XX con su reconocimiento con su reivindicación de la innovación y la ruptura en un carácter como criterio de valor estético o de calidad artística porque conocemos diríamos grandes periodos del arte en que prácticamente no se ha producido una ruptura una innovación de este tipo como el que se ha producido en las vanguardias nos encontramos además con una sucesión de ismos ismos artísticos que apenas duran unos cuantos años cuando tienen que dejar paso a otro ismo artístico esto que es propio que es característico de las vanguardias artísticas no se ha dado en toda la historia del arte anterior y no por ello podríamos negar el valor y la calidad artística de todo ese arte del pasado anterior a las vanguardias entonces aquí es un punto importante como ustedes polémico a discutir la tesis cuarta de la que nos vamos a ocupar ahora tiene que ver sobre todo con una cuestión que como ya hemos visto preocupa a Gavamer la del papel del pasado o de la tradición en la recepción presente actual de una obra creada y recibida por primera vez en el pasado esta tesis cuarta aborda pues el problema de la recepción de una obra del pasado desde el presente problema ya abordado por Gavamer como decíamos según Hauss la reconstrucción del horizonte de expectativas conforme al cual se creó la obra y se leyó después esa reconstrucción ofrece la posibilidad de hacer preguntas por parte del lector del presente de hacer preguntas a las que el texto a las que el texto dé respuesta a las que el texto ya dio respuesta en su tiempo sin que esto signifique que el lector actual haya de dar necesariamente la misma respuesta que se dio en tiempos pasados cuando esta pregunta se hacían a la obra decíamos entonces que el lector actual no tiene por qué compartir las mismas respuestas que dieron los lectoros del pasado con respecto a la obra y no la da porque él responde el lector presente responde desde otro horizonte de expectativas hay pues una diferencia hermenéutica dice House entre la recepción pasada y la actual de una obra en virtud de la cual se hace consciente su vinculación o dependencia respecto de sus recepciones y con esto agrega House se pone de manifiesto la certidumbre aparente de que la poesía perdón y con esto se pone en cuestión efectivamente deja de tener la firmeza que tenía en el pasado se deja de poner en cuestión la certidumbre aparente de que la poesía es atemporal y está eternamente en un texto literario cuyo sentido objetivo acuñado de una vez y para siempre sería sería por tanto necesario en todo momento y de manera directa al lector o al espectador o al receptor en suma en suma en la historia que postula la estética de la recepción se cuestiona esta concepción atemporal cerrada y definitiva de la obra este cuestionamiento permita a su vez comprender el sentido y la forma de una obra al ser vinculada a la historia de su recepción pero esto no basta para House en la tesis quinta no basta no basta insertar la obra en la historia de sus recepciones la estética de la recepción exige también encuadrar la obra concreta encuadrar la obra concreta en su serie o evolución literaria de manera que no se trata solo de poner de poner la obra en el marco de la historia de sus recepciones sino que hay que poner la obra en la sucesión de literaria o en la evolución literaria a fin a fin de conocer su lugar dentro del contexto de experiencias literarias con lo cual se pasa de la historia de las recepciones de una obra a la historia de los acontecimientos literarios o evolución literaria en la cual hay que situar la obra pero como concibe House esta historia de los sucesos literarios o esta evolución literaria donde está el papel de la recepción en esa evolución literaria debemos recordar a este respecto que los formalistas rusos ya habían caracterizado la evolución literaria como un proceso histórico interno de sucesión de formas o de desplazamiento de las formas que se consideran caducas por otras formas nuevas así es como los formalistas rusos ven la historia literaria o la historia de los sucesos literarios como una pura sucesión de formas en virtud de la cual las formas caducas tienen que dejar paso a las formas nuevas porque ya han caducado las anteriores House dice sin referirse expresamente a los formalistas rusos que por cierto ven la evolución literaria solo en el plano de la producción no en el plano de la recepción de la obra dice que dice House que la sucesión de acontecimientos literarios se muestra como un proceso en el que la recepción pasiva del lector y del crítico se convierte en una recepción activa y en una nueva producción del lector porque desde el momento desde el momento en que la recepción la recepción anterior por su pasividad no da cuenta por tanto de la obra misma se necesita entonces pasar a una nueva recepción entonces lo que en el formalismo russo es el paso de una forma literaria a otra la evolución la concibe House sobre todo como el paso de la recepción pasiva a la recepción activa por parte del lector o sea el problema de la evolución literaria que tradicionalmente se ve solamente en el plano de la obra o en el plano diríamos del autor la ve House en el plano de la recepción y agrega House se muestra como un proceso en el que la obra posterior puede solucionar problemas formales y morales negados por la obra anterior en un proceso que también puede plantear nuevos problemas pero nos preguntamos nosotros ¿qué es lo que determina el paso de una obra anterior a otra posterior si no se trata como en el caso de los formalistas rusos de un proceso puramente interno puramente literario creemos que la respuesta de House a esta pregunta porque él no responde de un modo claro y explícito pero podemos interpretar que su respuesta a esta cuestión que nosotros planteamos sería esta lo que determina el paso de una obra a otra posterior en esa evolución literaria es una transformación de la recepción de su carácter pasivo a su carácter activo o sea la respuesta está en la recepción que ve en la obra problemas que no resuelve una recepción activa ve en la obra problemas que no resuelve que no da respuesta las preguntas que se habían hecho anteriormente y esta exigencia es decir al no darse respuesta en el curso de esta evolución por esa obra ello exige la obra nueva que haga dar respuesta a esas preguntas que se plantea y a las que no hay respuesta conforme a la obra anterior producida así pues a nuestro modo de ver a diferencia del formalismo ruso que concibe la evolución literaria como un proceso interno de sucesión de formas sin intervención exterior alguna para haus la evolución literaria se haya determinada por una recepción activa que exige la producción de nuevas obras de manera que el impulso el motor lo que fuerza diríamos a ese movimiento es precisamente la recepción activa que no encuentra respuesta en las obras anteriores que se han dado antes de esa percepción pero hay otra diferencia importante a saber que mientras para el formalismo ruso con la producción de nuevas obras se da solución a problemas formales en definitiva esto sería la explicación en el formalismo ruso una nueva obra surge diríamos por puras exigencias formales porque la obra anterior no va ya respuesta a esa exigencia formal porque su forma ya ha caducado el problema por tanto está simplemente en la sucesión de las obras pero de las obras consideradas pura y simplemente por su aspecto formal y por tanto la evolución literaria con una pura sucesión de forma repito entonces hay otra diferencia importante a saber que mientras para el formalismo ruso con la producción de nuevas obras se da solución a problemas formales para haus se trata de resolver no sólo problemas formales sino también ideológicos como los morales de modo que la evolución literaria para haus deja tener este carácter puramente literario puramente formal para incluir también estos aspectos ideológicos de los cuales no puede desprenderse a juicio de haus la evolución literaria vamos a hacer un descanso porque nos queda todavía una parte para cerrar los puestos en esta conferencia en esta tesis partiendo de los resultados alcanzados por la lingüística moderna haus aplica la combinación de los métodos diacrónico y sincrónico a la historia de la literatura teniendo teniendo presente que hasta entonces el único método empleado en la historia de la literatura es precisamente el diacrónico recordemos a este respecto lo que la lingüística moderna entiende por diacronía y sincronía para ella diacronía significa la sucesión de acontecimientos en tiempos distintos que se ordenan en una serie o proceso temporal y por sincronía entiende la simultaneidad de acontecimientos distintos en un mismo tiempo ordenados o jerarquizados en él para la lingüística moderna la historia de una lengua es del orden diacrónico en tanto que el sistema gramatical es del orden sincrónico pero pongamos otro ejemplo muy distinto de aplicación del método sincrónico es el ejemplo del análisis del capitalismo que lleva a cabo Marx en el capital se trata de un análisis del capitalismo como sistema tal como se da en un periodo determinado el de su madurez o sea en el plano sincrónico y no en el diacrónico que sería el propio de la historia no sistema del capitalismo pues bien en la historia de la literatura como su raya Haus el único método empleado hasta entonces ha sido el diacrónico o sea el de la sucesión temporal de los acontecimientos en tiempos distintos entendiendo la historia podemos agregar como una sucesión temporales de autores y obras así es como generalmente se ha presentado la historia de la literatura como una sucesión de autores y de obras que no toman en cuenta la historia de la recesión de la recepciones la sucesión de las recepciones a través del tiempo pero Haus precisa en esta tesis sexta que hay que tener presente también el aspecto sincrónico este aspecto sería para Haus el sistema referencial en un tiempo determinado aunque no lo dice explícitamente Haus se refiere al horizonte de expectativo común a los lectores en un momento histórico determinado así pues así pues los acontecimientos literarios producción de obras y recepción de obras no sólo se dan en un sentido temporal es decir diacrónico sino también ordenados en un mismo tiempo que es lo característico del método sincrónico o sea sincrónicamente o como dice Haus literalmente hay que hacer cortes sincrónicos antes antes y después de la diacronía de tal manera que articulen de un modo histórico el cambio de estructuras por tanto subrayamos nosotros no se trata de desplazar un método por otro sino de conjugar lo histórico o diacrónico y lo sistémico o estructural o sincrónico y esto vale en la historia de la literatura tanto para la producción de las obras como para su recepción pasemos ahora a la tesis séptima y última esta tesis muy importante es muy importante porque en ella se aborda el problema de las relaciones entre literatura y sociedad y especialmente el problema de la función social de la literatura en esta tesis se empieza por decir que la tarea de la historia de la literatura no termina con el estudio diacrónico y sincrónico de ella sino cuando esta historia particular se pone en relación con la historia general con esto House reafirma su rechazo ya mencionado antes de la concepción de la historia de la literatura como un proceso autónomo interno al margen de la historia general y agrega House esta relación entre la historia particular y la general no se agota por el hecho de que en la literatura de todos los tiempos pueda encontrarse una imagen tipificada idealizada satírica autópica de la realidad social hasta aquí la cita House reconoce pues lo que ha sostenido el marxismo clásico la relación entre literatura y sociedad en cuanto que la literatura como él dice ofrece una imagen de la realidad social ahora bien para House esta relación entre literatura y sociedad no se reduce como en el marxismo clásico a representar la realidad social puesto que como dice también la imagen de ella puede ser tipificada idealista satírica autópica pero pasando de esta relación entre literatura y sociedad a la función social de la literatura House no ve esta función solo en el hecho de que la literatura ofrezca una imagen de la sociedad sino que ve esa función en su efecto social el efecto de la literatura sobre la sociedad pero este efecto social solo se da cuando la recepción del lector entra en el horizonte y esta es una idea nueva que digo nueva para nuestra exposición repito pero esta este efecto social solo se da cuando la recepción del lector entra en el horizonte de expectativa de su praxis vital concepto que House no define es decir en cuanto que su recepción la recepción del lector no es solo una experiencia literaria desde el momento en que esta experiencia se integra en su praxis vital o actividad práctica cotidiana tal es nuestra interpretación del pasaje final de esta tesis séptima que citamos a continuación la función social dice House se manifiesta en su posibilidad genuina solo cuando la experiencia literaria del lector entra en el horizonte de expectativa de su praxis vital cuando forma previamente su concepción del mundo y cuando con ello tiene un efecto retroactivo en su comportamiento social hasta aquí la cita en suma la literatura cumple una función social cuando su recepción por el lector se integra no solo en el horizonte de expectativas que le es propio como lector o sea el horizonte literario de expectativas sino cuando su experiencia literaria se integra en el horizonte de expectativas de su actividad práctica cotidiana o lo que él llama también la praxis vital las tesis de House de 1967 que acabamos de exponer tienen el carácter de un proyecto o manifiesto de la estética de la recepción pero a la vez pueden considerarse como las tesis fundacionales y también fundamentales de dicha estética de la recepción ciertamente respondiendo en parte a las críticas de que serán objeto y de las que nos ocuparemos en otra conferencia House reconoce más tarde en 1975 en un ensayo titulado el lector como nueva instancia de la historia de la literatura la necesidad de profundizar tanto en la experiencia psicológica o hermenéutica del proceso de recepción como en la necesidad dice él de una complementación sociológica pero no obstante esto podemos destacar en sus tesis tres aspectos medulares de su teoría de la recepción que serán enriquecidos en sus trabajos posteriores estos tres aspectos son primero el de las relaciones entre texto y recepción segundo el del papel mediador de los horizontes de expectativa que al final hemos visto que son tres y no uno como decíamos al comienzo el horizonte de expectativa inscrito en la obra el horizonte de expectativa del receptor y el horizonte de expectativa de la praxis vital que corresponde diríamos a la vida cotidiana práctica en todos estos aspectos en estos tres aspectos la recepción como vemos ocupa el primer plano detengámonos brevemente a modo de conclusión en cada uno de ellos el aspecto de texto y recepción el texto lo fija su autor y produce un efecto que se haya condicionado por él es decir por el texto pero la recepción es un proceso de concreción del texto condicionado por su destinatario el lector o como dice House en un trabajo de 1900 posterior a las tesis el lado productivo y el lado receptivo entran en una relación dialógica el texto no es nada sin sus efectos y sus efectos suponen la recepción o sea texto y recepción se presuponen mutuamente el texto con sus efectos remita a su destinatario el receptor y este en su diálogo con el texto lo va concretando en el proceso de recepción en esta relación de texto y recepción fácil es advertir lo que House toma de Ingarde segundo aspecto el de los horizontes de expectativas la relación entre texto y recepción no es directa requiere la mediación de lo que Gadamer llama horizontes de expectativas ahora bien en esa relación House pone el horizonte del espectador en primer plano pero en el terreno literario que es el que interesa a House él admite otros dos horizontes uno cuando se trata de un texto del pasado el horizonte inscrito en el texto se trata del horizonte de expectativas conforme al cual el autor produce el texto y otro el horizonte de experiencias del presente desde el cual diálogo dialoga el receptor con el texto hay pues un horizonte del autor y otro del receptor uno del pasado y otro del presente en ellos se trata siempre de sistemas de referencias objetivos que incluyen el género literario la forma inscritos ya en el texto o sea en lo que se espera produciéndose así el diálogo del lector o receptor con el texto pero en el proceso de recepción tiene lugar una fusión de ambos horizontes este concepto de fusión de horizontes fue introducido como ya vimos por Gadamer fusión pues del horizonte dado previamente por el texto dice House y del aportado por el lector pero a este doble horizonte literario agrega House un tercero el horizonte extraliterario que él llama horizonte del mundo de la vida o marco de referencia constituido por intereses necesidades y experiencias y condicionado por circunstancias sociales las específicas de su estrato social así como por las biográficas de este modo la experiencia literaria del lector entra dice House en el horizonte de expectativas de su práctica vital y tercer aspecto la función social de la literatura vinculado a este horizonte práctico vital se halla otro aspecto fundamental la función social de la literatura en contraste con la concepción que sólo ve esa función en la obra House la encuentra como la señala en la tesis última en su recepción función social de la literatura no sólo en la obra que es lo que prioritariamente ha caracterizado por ejemplo el marxismo clásico sino también en su recepción y la encuentra encuentra esta función social al integrarse el horizonte literario en el mundo de la vida produciendo con esa integración un efecto en el comportamiento social de manera que si la función social si la literatura cumple una función social es porque se integra en ese horizonte práctico vital donde surte el efecto la obra a través particularmente de su recepción y con esto ponemos punto final a nuestro propósito de explicar en qué consiste el cambio de paradigma que House propone como estética de la recepción para la teoría y la historia de la literatura en la conferencia de mañana la dedicaremos a las ideas del otro fundador de la estética de la recepción Volgan Ixer y destinamos el espacio de las críticas y valoraciones que se pueden hacer de la estética de la recepción y a las que yo también me incorporo en la tercera conferencia de este ciclo que estamos desarrollando bueno mientras tanto responderé yo a una pregunta que me hicieron al día anterior y que dije que la responderíamos hoy que en cierto modo ha sido ya respondida en el curso de la exposición la pregunta era no la cito ahora literalmente pero creerá sobre el lugar o el papel de la moral en la estética de la recepción creo que como se desprende de lo que ya hemos expuesto la moral las ideas morales forman parte de ese horizonte vital al que nos hemos referido de ese horizonte vital forman parte las ideas forman parte de las necesidades de la sociedad en un momento determinado los intereses de los diferentes grupos sociales y por tanto la moral también está formando parte de ese horizonte que llama house horizonte vital y que responde repito a las ideas a los intereses necesidades aspiraciones objetivos de la vida real de la vida práctica cotidiana entonces la moral en la estética de la relación está justamente formando parte de ese horizonte vital y por tanto en cuanto que la obra y su recepción particularmente su recepción se integra en ese tercer horizonte hemos hablado del horizonte que está inscrito en la obra en el horizonte al que corresponde la recepción en cuanto que se integra ahí está por tanto la moral y el papel de la moral en la estética de la recepción esa era la pregunta que quedó pendiente ayer bueno yo creo que con Diego Rivera como con respecto a otros artistas podría aplicarse este principio de la estética de la recepción en el sentido de que pueda hablarse de un horizonte de expectativas diríamos conforme a los principios a que se ajusta a la creación de obra de Diego Rivera y que diríamos que son los principios básicos de lo que llamamos el movimiento de la pintura mural mexicana o el muralismo mexicano efectivamente el muralismo mexicano como tal contiene unos ciertos principios básicos ideológicos ideológico político y estética que en cierto modo son compartidos por los diferentes creadores o representantes de muralismo mexicano Diego Rivera Orozco Silveiro Siqueiro y otros pintores menos renombrados entonces habría ahí también ese horizonte conforme al cual se crea y está diríamos en el público o más bien en un sector del público porque claro diríamos también aunque esto no ha sido subrayado por por Javos diríamos que entonces en una sociedad determinada no podríamos hablar de un horizonte único de expectativa sino que diríamos hablar en función de la división social de los diferentes intereses de las diferentes aspiraciones de las diferentes visiones o concepciones del mundo no toda la gente espera lo mismo de una determinada obra es decir el burgués no espera lo mismo que el proletario o el campesino de un mural de Diego Rivera o de Siqueiro entonces tendríamos que hablar esto no ha sido subrayado por Javos de una pluralidad de horizontes de expectativa en función de las diversas capas grupos o sectores sociales entonces evidentemente evidentemente hay un sector un sector que no podemos considerarse que lamentablemente que fuera total y muy amplio en toda la sociedad hay un sector que espera de la pintura mural que corresponda a los principios ideológicos revolucionarios que ellos comparten el sector diríamos de la izquierda revolucionaria en México espera de esa pintura algo distinta de lo que espera el burgués el burgués pues espera allí naturalmente una pintura que debe ser despreciada que debe ser rechazada porque pone en crisis o en cuestión sus valores o principios ideológicos y no citemos lo que esperaba un sector pequeño que es lamentable recordar que eran los estudiantes de preparatoria que pintarajeaban allí el mural de Diego Rivera porque claro la pintura de Diego Rivera rompía completamente con el horizonte de expectativa tradicional de una pintura académica y ellos consideraban que aquí eran como decían monitos o cosas así verdaderamente despreciables entonces tendríamos una pluralidad entonces creo que nos puede servir de ejemplo de cómo se da los tres horizontes de expectativa la función social que cumple la pintura mural mexicana la cumple en la medida en que no hay solamente un horizonte literario si los horizontes fueran solamente de carácter literario como corresponde a una concepción formalista de la pintura no cumplirá una función social o no le interesaría en absoluto la función social de la literatura pero en cuanto o de la pintura en este caso pero en cuanto que la pintura se integra con estos horizontes estéticos pictóricos en el horizonte de la vida de lo que la sociedad o un sector de la sociedad reclama reclama con sus intereses con sus aspiraciones entonces es evidente que la pintura mural cumple una función social y una función muy importante por la crítica social que lleva a cabo de la sociedad mexicana y del sistema social capitalista de la época dos esta misma expresión en distancia estética pero con significados muy diferentes muy distinto el significado que le da Brecht a la distancia estética es en el sentido él 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 postula es decir se inclina por la necesidad de que el espectador tome cierta distancia con respecto a la obra a la que que contempla la obra que tiene ante sí porque Brecht considera que si el espectador se identifica total plenamente con la obra si por decirlo así queda absorbido por la obra en su relación con ella entonces pierde su capacidad en cierto modo su capacidad crítica esa serenidad necesaria para poder enjuiciar la obra no solamente desde el punto de vista estético que obviamente esto no lo afecta Brecht sino desde el punto de vista social ideológico entonces para poder enjuiciar una obra para poder valorarla para poder fijar nuestra posición social ideológica con respecto a ella debemos mantener cierta distancia el que al contemplar una obra de teatro o de cine se siente tan identificado que se emociona que llora que se apasiona con la obra se sumerge de tal manera la obra que pierde su capacidad de enjuiciar esa obra misma entonces de aquí la necesidad de mantener esa distancia este es el concepto de distancia que utiliza Brecht que es muy distinto como usted habrá observado por el concepto de distancia que que maneja Hauss la distancia para Hauss como decimos se mide por la distancia entre el horizonte conforme al cual se ha dado la obra y que es el que afecta diríamos un receptor pasivo un receptor pasivo un receptor conformista pues afecta la obra tal como la obra considera que ha sido procedida no la cuestiona no la critica no ve la necesidad de superar ese horizonte y esto es lo que ocurre en esto que llama ya en el grado más bajo en lo que llama Hauss el arte de cocina o culinario el arte de entretenimiento en el arte de entretenimiento no hay distancia entre el lector y el espectador en la obra hay un conformismo una identidad total entonces el concepto de distancia es la distancia entre ese horizonte y el horizonte de recepción y cuando se trata de una nueva obra que exige una nueva recepción hay naturalmente una mayor distancia entre el horizonte de la obra y el horizonte del receptor entonces el concepto de distancia es muy diferente el de Brecht y el de Hauss y además porque Hauss le da a esta distancia también la función importantísima para él de que sirve además como criterio de valoración estético o artístico de la obra misma yo creo que queda aclarada bueno yo creo que el concepto de distancia en Gadame no juega un papel tan importante y tan relevante como el que desempeña en Hauss de manera que no podríamos establecer realmente una comparación porque se trata de dos conceptos que están en un nivel muy diferente muy distinto a ver otro todo bueno pues todo muchas gracias nos vemos mañana gracias Gracias. Gracias.